Ojalá medio ambiente, falta planificación. La zona norte de República Dominicana es declarada en estado de emergencia por las autoridades como consecuencias de las lluvias caídas. Quiero que sepas, bióloga Ángela Guerrero comenta la falta de planificación y de voluntad política para trazar una estrategia nacional de desarrollo sostenible en el escenario actual del cambio climático nos cobrará por partida doble. ONU Medio Ambiente llama a restaurar las tierras, detener la desertificación y combatir la sequía. En Barahona, comunitarios y ambientalistas rechazan gran cera en el cachón. Señalan operación atenta contra recursos naturales. Por el Día Mundial del Medio Ambiente, bióloga Ángela Guerrero responde en ojalá cuatro preguntas sobre retos y desafíos para proteger nuestro medio ambiente. Estudio de Investigaciones Europeos asocia el calentamiento global con un incremento en los suicidios. Casi todo el ozono de la tropósfera que causa muertes prematuras en Europa es importado, revela Instituto de Salud Global de Barcelona. El 44% de los acuíferos de España se encuentran en un estado preocupante, revela Instituto Geológico y Minero de España. El número de personas desplazadas por el cambio climático y conflictos bélicos en el mundo, solo en 2023, sumó 75.9 millones, revela Informe de Agencia de la ONU. Premio Princesa de Asturias de Investigación para cinco líderes en endocrinología. Desde sus diferentes laboratorios, estudiaron las hormonas que intervienen en el proceso y regulan el metabolismo digestivo.